Existen evidencias que el régimen cubano monitorea las redes sociales para detectar lo que considera expresiones que atentan ya no contra la seguridad del Estado, sino que ahora van mucho más allá, que atentan contra lo que consideran ellos los intereses de la nación. Conocimos de la publicación como parte del monitoreo que realizamos a las redes sociales en función de la preservación a los intereses de la nación. El Partido Comunista y sus cuerpos de represión se han abrogado el derecho de determinar qué es bueno o no, ya no para su propia subsistencia, sino para la de toda una nación que rebasa las fronteras del país que controla. Es por eso que en ese afán de controlar exactamente todo lo que los cubanos decimos o hacemos, los burócratas y sus esbirros han aplicado multas administrativas a quienes publican mensajes contrarios al régimen en las redes sociales. En los últimos tiempos han utilizado el decreto ley 370 para justificar ese tipo de medidas. Digo todo esto para los que todavía se preguntan por qué hay mucha gente en Cuba que evita darle un like a cualquier publicación con la que puedan estar de acuerdo, pero que resulta conflictiva. Como decimos los cubanos, la gente sabe que desde arriba Lucas los mira y que los está midiendo y no es para Roma. Los pronunciamientos públicos de las autoridades al respecto solo están dirigidos a reforzar esa idea y a reinstalar la idea del control y el miedo en la gente que los escucha. Pero a pesar de esos intentos del régimen cubano de controlar las expresiones de la gente, las multas, los decomisos de equipo y las armentencias públicas no han sido suficientes para impedir que las redes sociales se conviertan en lo más parecido a una esfera pública cubana. Por esa razón, las autoridades parecen haber decidido regresar al uso de la cárcel para sancionar las expresiones divergentes en las redes sociales. En lo que va de año 2023, al menos tres personas que solo han publicado sus ideas o convocado a manifestaciones a través de las redes sociales han sido encarceladas en Cuba. Sus nombres, Sulmira Martínez, más conocida como Salén de Cuba, Jesús Guerra y Agustín López Canino. Pero en cuestión de cárcel, el régimen cubano nunca parece tan satisfecho. Ahora mismo pretende sumar a ese listado de gente presa por expresarse en redes sociales al activista Leandro Pupo Garcés. Leandro vive en el poblado de Banes, en la provincia de Holguín, y fue detenido hace algunos meses por un post que publicó en su perfil de Facebook. En ese post mostraba su inconformidad con las ofertas de trabajo que ofrecía el Ministerio del Interior a los jóvenes cubanos y calificaba al modelo político que rige la isla como una dictadura. El post decía lo siguiente. Echenle un vistazo a las ofertas del Ministerio del Interior para los jóvenes. El pueblo necesita libertad y la dictadura, lo que les ofrece a los jóvenes, son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros para seguir reprimiendo y esclavizando a los cubanos. ¿Qué podemos hacer para salir de esta crisis? Darle la libertad económica al pueblo para abrir sus negocios y comerciar sin las restricciones que les imponemos siempre? ¡Qué tontería! Mejor les ofrecemos estos cursos revolucionarios para reclutar a miles de jóvenes, para que crezca nuestro ejército y obligar al resto del pueblo a morir en silencio. ¿Alguien sabe algo sobre esta porquería? Luego de ser detenido e interrogado, las autoridades le informaron a Leandro que solamente le impondrían una mutua. Sin embargo, pasó el tiempo y pasó un ávila por el mar, y sin saber que su expediente llevaba semanas en curso, Cupo Garcés recibió hace apenas unos días las conclusiones provisionales de su paso expedidas por la Fiscalía. Ese documento implica que Leandro no solo está formalmente acusado de un delito, sino que será juzgado en breve a menos que el costo político de su judicialización frene a quienes deciden sobre su destino en Cuba. En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía alega que el post de Leandro afectó la moral y prestigio del Minim y constituye un delito de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires, regulado en el artículo 270 del Código Penal vigente. La Fiscalía también dice que la denuncia en contra de Leandro fue formulada por oficiales de la Seguridad del Estado del municipio de Vánez, que tenían controlado a Leandro por su actuar. Controlado no es otra cosa que un eufemismo para calificar el monitoreo constante que mantienen los cuerpos de seguridad cubanos sobre las personas que piensan diferente. Por eso, más allá de constituir una prueba documental de la arbitrariedad y la represión política en Cuba, las conclusiones provisionales de la Fiscalía en el caso de Leandro Pupo son también otra prueba de la existencia de ese seguimiento enfermizo de lo diferente propio de los totalitarismos. El mismo seguimiento que fuera tan genialmente explicado por George Orwell en su obra 1984. Un seguimiento que solo persigue encontrar prospectivamente los elementos que permitan reprimir penal o administrativamente a los opositores o ciudadanos que disienten de las políticas del Partido Comunista y se atreven a expresar. Las investigaciones o monitoreos prospectivos, esos que han sido reconocidos sin ningún rubor en un documento expedido por la institución que teóricamente debe velar por los derechos de los cubanos, están prohibidas en muchos estados de derechos. En tanto, constituyen un ejercicio de persecución del adversario revestido de pesquisa o investigación legal. El caso de Leandro Pupo Garcés adquiere mayor relevancia si se compara con el de la profesora Alina Bárbara López Hernández. Hace algunas semanas, Alina denunció a Pedro Jorge Velázquez, propagandista del régimen cubano, por injuria en el Tribunal Provincial Popular de Matanza. Tras la muerte de Iroel Sánchez, otro gran propagandista y defensor ultranza del Partido Comunista, Alina hizo una publicación expresando condolencias a los familiares del obsiso y regocijándose no por la muerte del señor, sino por el hecho de no haber coincidido nunca ni política ni ideológica ni éticamente con Iroel Sánchez. Esto llevó a Pedro Jorge Velázquez a hacer también un post en Facebook en el que llamó Arpía Arlequín del Imperio a la profesora Alina. Alina ha impulsado una campaña de civismo y activismo legal que la ha llevado a utilizar la institucionalidad cubana como forma de protesta, al tiempo que también ha impulsado protestas en espacios públicos. Por esa razón, hoy se encuentra acusada y bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Como parte de su activismo, Alina Bárbara decidió acudir a los tribunales para denunciar lo que consideraba un atentado a su honor, impulsado por un corresponsal del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Grama. Pero aunque los argumentos de Alina contra Pedro Jorge son similares a los del Minín contra Leandro Pupo, el Tribunal de Matanzas ni tan siquiera permitió que Pedro Jorge respondiera por sus comentarios en juicio como sí tendrá que hacer Leandro por lontamente. El 30 de junio de 2023, el juez Jorge Félix Díaz Corzo negó la solicitud a Alina de discutir en un juicio las injurias de Pedro Jorge. Y no es que ese tipo de protecciones acólicos de la burocracia sea nueva. Sin embargo, no dejan de ser repugnantes y demostrativas de la ausencia de institucionalidad independiente en Cuba. Todavía está fresca en la memoria de los cubanos la protección que le brindaran a Humberto López luego de la agresión a Jailis Torres Cruz. Al final, fue la mujer agredida y no el propagandista la que terminó en prisión y desprestigiada por los medios de propaganda. El juez que desestimó el caso de Alina contra Pedro Jorge dijo que con independencia de lo que haya dicho el comunicador no era responsable de adicto alguno porque su publicación había sido una réplica motivada por el hecho de haberse sentido ofendido por el comentario de Alina sobre su amigo fallecido. En resumen y en español, ya no. El juez dijo que si te sientes ofendido por lo que alguien diga, puedes injuriarlo sin ningún problema. O sea, si tienes motivos para injuriar, nadie puede llamarte a contacto. Sin embargo, esa lógica carece de respaldo jurídico y la falta de coherencia de la institucionalidad cubana que pretende revertir de legalidad y justicia lo que es simplemente una decisión arbitraria del poder. La lógica expresada por el juez Matanzero no solo no tiene ningún respaldo en derechos, sino que es contraria a la propia lógica represiva impulsada por el régimen cubano. El argumento más claro en ese sentido es que Leandro Pupo Garcés es uno de los muchos cubanos que también se siente ofendido por la labor del Minín, que tiene razones para denostar de una institución cuya principal misión es sostener la supervivencia de un régimen y, sin embargo, a pesar de tener todas esas razones, a diferencia de Pedro Jorge, hoy Leandro enfrenta la posibilidad de pasar los próximos cuatro años de su vida en un campamento de trabajo forzado, controlado por la misma institución que lo acusó por sentirse ofendida por sus palabras. No hay lógica jurídica alguna detrás de lo expresado en el documento en el que se niega la posibilidad de que Pedro Jorge se siente en el partido de los acusados. Tampoco lo habrá en la sentencia que mañana condene a Leandro. La lógica que impera en la actuación de los tribunales cubanos no es la del derecho, es la declarada por el propio presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, cuando afirmó que los tribunales cubanos y los jueces cubanos no son del enemigo, sino de la revolución y el Partido Comunista. Yo siempre digo, nosotros todos, a ver, nosotros somos los tribunales, los jueces, en el caso, no somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mal a la cosa, nosotros somos los jueces de la revolución, y los jueces del partido, y los jueces nosotros no somos del enemigo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!